Hola a todos y bienvenidos a Bolsa Millonaria. En esta cápsula hablaremos acerca de cómo realizar una operación al límite, así que comencemos. Dentro de nuestra plataforma de inversión para las operaciones de compra o venta tenemos dos tipos de órdenes, una al mercado y otra al límite. La orden al mercado es una orden en la cual podemos modificar la cantidad de acciones, sin embargo el precio no lo podemos tocar. ¿Por qué? Porque en esta orden vamos a ir a como se conoce a atacar las puntas de compra o de venta del mercado. En ese sentido, allí no vamos a poder variar de precios. Tenemos que sujetarnos al precio que esté en ese instante de mercado. Por otro lado, la operación o la orden al límite nos permite variar los precios que estemos dispuestos a vender o a comprar un instrumento financiero. Podremos también variar las cantidades, pero lo interesante es que podremos ajustar el nivel de precios al análisis previo que tengamos que se ajuste mejor a nuestro tipo de inversión y a nuestro objetivo de inversión. De esa manera, hagamos un ejemplo para tener en cuenta también lo que se conoce como un tick de precio. En la ventana de compra, aquí vemos la caja, o la ventana de venta, tendríamos la misma caja de tipo donde simplemente desplegamos si tenemos límite o mercado. En este caso hagámoslo con una operación de compra y compremos 500 acciones del Grupo Osura a un valor objetivo no de $20,960 sino de $20,860 pesos. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta el tick de variación de precios de la acción y no podríamos tampoco violar este principio porque no nos dejaría desde luego efectuar la operación. Le damos comprar, enviar orden y nuestra orden ya fue puesta a mercado con una operación al límite. Para revisar, pues abrimos aquí de nuevo abajo la pestañita y aquí la tenemos. Enviar nuestra operación del Grupo Osura, 500 acciones, $20,860 y el tipo de nuestra operación es al límite. Así se realiza una operación de compra o de venta con nuestro tipo de orden al límite. Y recuerda entonces vivir al máximo la experiencia de invertir en nuestro mercado de capitales colombiano. Sigue nuestras cápsulas y participa en nuestra liga de inversionistas.